Campo Abierto, con el auspicio de VITRA, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, Inchalam, Calidad Certificada, presenta. Revista del Agro Muy bienvenidos sean todos, soy Puebla Falcone y los acompañaré en una nueva edición de Revista del Agro. Hoy les contaremos sobre nuevas investigaciones de la industria, iniciativas de innovación y por supuesto toda la contingencia del mundo silbo agropecuario nacional. Además, tenemos una entrevista esta semana, así es que no se despeguen de nuestra sintonía. Acá comienza Revista del Agro. Iniciemos esta nueva edición con una muy buena noticia, de que Chile asumió la vicepresidencia de la Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias será la entidad técnica responsable de llevar a cabo el trabajo de la comunidad, integrada por 64 países y que tiene por objetivo encontrar formas de cultivar más alimentos sin aumentar la contribución de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector agroalimentario. Corroborando el compromiso para llevar a cabo una economía amigable con el medio ambiente, se confirmó el nombramiento de Chile como vicepresidente de la Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero, cuya responsabilidad ejecutiva y técnica estará por un año en manos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. La Alianza Global tiene por objetivo encontrar asociativamente entre sus países miembros formas de cultivar más alimentos, disminuyendo la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector agroalimentario. Pedro Bustos, director nacional de INEA, expresó que la Alianza consultó al país si estaba dispuesto a asumir dicho cargo y la respuesta fue positiva y ratificada por el resto de las naciones integrantes, ya que contamos con la experiencia y las capacidades para ello. En el caso de INEA, como entidad que asume este rol, es un paso internacional más en la línea de trabajo que venimos realizando hace unos años por forjar una agricultura y ganadería sustentable y sostenible con el medio ambiente, liderando varias iniciativas en el territorio y la región. Nos llena de orgullo y confiamos en que se realizará una gran labor. Tras cumplir un año como vicepresidente, Chile asumirá la presidencia durante el 2022, según la normativa. De esta forma, INEA estará durante dos años en la directiva de esta comunidad internacional que puja la transformación sustentable del sector. Entre las responsabilidades que tendrá, destaca la directa colaboración con Australia, actual vicepresidente de la Alianza, avanzar con el plan de trabajo y liderar la gestión científica y política en la mitigación de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario. La Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero está integrada por 64 países de los cinco continentes, con la finalidad de cultivar más alimentos a través de soluciones innovadoras que aborden las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agropecuario. Los miembros de la Alianza tienen como objetivo profundizar y ampliar los esfuerzos de investigación y de mitigación en los subsectores de arroz, cultivos y ganado y coordinar actividades transversales en estas áreas, incluida la promoción de sinergias entre los esfuerzos de adaptación y mitigación. Se han creado grupos de investigación para abordar estas áreas, a través de planes de trabajo que unen a países y socios en colaboraciones, intercambio de conocimientos, uso de mejores prácticas y desarrollo de capacidades entre científicos y otros profesionales. Y nos vamos a esta Rapa Nui para contarles sobre una investigación con el manejo integrado de plagas biointensivos, que se trató de un trabajo arduo e intenso por más de dos años para los productores, con buenos resultados como la redacción de publicaciones sobre los estudios realizados. La investigación consistió en parcelas demostrativas a lo largo de diferentes sectores de la isla, donde se implementó un conjunto de prácticas y herramientas como control cultural, biológico, físico y químico, utilización de biocontroladores y plaguicidas biológicos. Natalia Olivares, ejecutora del proyecto Manejo Integrado de Plagas Biointensivo con productores familiares hortofrutícolas de Rapa Nui, que contó con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, afirma que Nos sentimos muy satisfechos con el trabajo realizado porque los productores se abrieron a la posibilidad de incorporar nuevos manejos en sus predios y se capacitaron en temas que antes no eran tan accesibles y que hoy gracias a la presencia permanente del profesional Ignacio Ahumada, los agricultores mantuvieron el interés por aprender hasta el final del proyecto. Este proyecto abordó temas de extrema importancia para los productores de la isla. En el fruto de la piña se enseñó cómo reconocer la presencia de chanchitos blancos. Para su control se realizaron liberaciones del depredador Cryptolaemus montrucieri. En Camote se levantaron estudios de biología de la plaga picudo del Camote, cómo hacer un mejor reconocimiento de esta y cómo iniciar plantaciones a partir de guías sin presencia de picudos. Gracias a estos manejos se logró la disminución en las pérdidas de cosecha del Camote por efecto de esta plaga. En el caso de los plátanos se hizo estudios de otra plaga que ataca a este cultivo y que se llama picudo negro del banano. Se levantó información asociada a la biología de la plaga y lo más importante fueron los manejos para la obtención de hijuelos sin presencia de picudos, lo que implicó el desarrollo de plantas sanas hasta la obtención de frutos. Además, para su control se utilizó feromona para la atracción de machos y de esa forma se disminuyó la presencia de la plaga en los predios. De este modo se logró instalar un modelo de producción de hortalizas y frutales involucrando alrededor de 100 familias de Rapanui, con el único desafío que los agricultores avancen hacia la generación de una producción de alimentos limpios y con un valor diferencial de exclusividad y calidad fundada en procesos naturales y biológicos, disminuyendo agroquímicos y preservando la diversidad biológica de la isla, además del cuidado de los recursos suelo y agua, se respetó las prácticas habituales de cada producto respecto de la forma como ellos gestionan sus cultivos. En base a ese conocimiento se fue trabajando en reconocer las plagas y enemigos naturales presentes en los tres cultivos más importantes de la isla, la piña, el camote y el plátano. Un trabajo de investigación e innovación llevado a cabo por Iñealacruz y La Platina logró esclarecer los principales cultivos trampa que atraen a la plaga chinche pintada, manteniéndola alejada del cultivo principal. La producción de brásicas, hortícolas, es muy importante en Chile, con una superficie aproximada de 7.000 hectáreas. Chinche pintada, al ser una plaga que se alimenta de estas hortalizas, ha sido un problema económico desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule. La primera etapa del proyecto consistió en el estudio bajo condiciones de laboratorio de 18 especies de brásicas para conocer en detalle las preferencias de chinche pintada. Las especies que formaron parte del ensayo fueron nabo forrajero, repollo, coliflor, brócoli, rúcula, misuna, mostaza roja, mostaza blanca, mostacilla, rábano silvestre, entre otras. Para los ensayos de laboratorio se diseñó una arena experimental, circular de acrílico transparente, donde se dispuso plantas pequeñas de las distintas especies y de similar desarrollo, entre dos y cuatro hojas. Y en el centro se liberaron 80 chinchas pintadas o bagradas. En esta arena experimental se pudo observar y establecer cuáles de las plantas presentaron mayor migración y atracción de las bagradas. En la segunda fase la iniciativa contempló evaluar en campo las especies más interesantes o más atractivas para bagradas y laris. Se levantaron unidades experimentales en San Pedro, Manzanar, Catemu y Panquehue. El nabo forrajero es una de las especies más adecuadas para el cultivo trampa. Logró atraer a la plaga chinche pintada, disminuyendo el daño económico en el cultivo principal. Otra de sus preferidas son mostaza roja, mostaza blanca, rúcula, mostacilla y rábano silvestre. El ingeniero agrónomo Dr. Art Osman, investigador en agroecología y agricultura orgánica del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INI a la Cruz, explica que esta es una estrategia complementaria que se utilizó en este proyecto para bajar la población, evitando que la bagrada migre al cultivo principal, es decir, a las brásicas hortícolas. Agrega que para el establecimiento exitoso es importante sembrar el cultivo trampa durante el inicio de la primavera, cuando la población de bagradas todavía es baja. Propone establecer una franja alrededor del cultivo principal. Si es en un campo de mucha extensión, se recomienda establecer franjas cada 10 metros. La idea, precisa el especialista, es sembrar el cultivo trampa como una especie de intermedia que logre interceptar con mayor atracción a estos insectos que migran de las malezas al cultivo, pero esta vez para el cultivo trampa. Y llegó la hora de irnos a nuestra nueva sección de entrevistas que nos trae la periodista Antonia Espich, con quien en conversa hoy vamos a ver. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a la sección de entrevistas acá en Revista del Agro. Hoy me encuentro junto a Eduardo Schwerter, quien es presidente de la Federación Cremial Nacional de Productores de la Leche, más conocido como FEDELECHE, para conversar acerca de la sequía que ha afectado dramáticamente la producción de leche. De hecho, en el último informe, una caída reveló cerca de 3,2% a nivel nacional y un 4% en la región de Los Lagos, que es la principal zona productora del país. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, un gusto estar contigo. Buenos días. Buenos días. Bueno, que nos cuentes un poco acerca de la situación que están viviendo ahora los productores de leche con la escasez hídrica, ¿no? La verdad es que es un tema que se nos presentó ahora en febrero y hay que decir que la sequía, la verdad, no es un tema nuevo a nivel país. Nuestros colegas productores de la zona más centro han tenido que sortear esta problemática por un largo tiempo, digamos, y hasta del centro a Bio Bio, ¿cierto? Hasta la Araucanía. Pero el agravante y la diferencia que palpamos en este periodo estival es que en febrero también se dejó sentir con mucha fuerza acá en el sur, desde la región de Los Ríos y la región de Los Lagos, con bastante intensidad y, por lo tanto, también hemos tenido que enfrentarla nosotros y la verdad es que está causando bastantes problemas por cuanto el déficit hídrico ha llegado cerca al 70% respecto del año anterior y para la zona sur eso es decir bastante, digamos, porque en realidad donde acá en que la producción de leche se basa en el desarrollo de la pradera y como en general no tenemos masivamente aplicado el riego sobre praderas, ¿verdad? Se ha hecho bastante notorio esta falta de agua en este verano. Y en ese sentido, Eduardo, ¿qué medidas están tomando? Porque evidentemente el problema de la sequía está recién comenzando, no es muy esperanzador el futuro que se viene con respecto al agua, ¿no? Se supone que cada vez va a haber menos agua y cada vez va a ser más difícil, por lo tanto, en este momento, ¿cuáles son las medidas que ustedes están adoptando para ir en ayuda también de los pequeños agricultores, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros como sector acá en el sur, las últimas dos sequías grandes que sentimos fue en el verano del 2015 y el verano del 2016, que fueron dos años consecutivos de sequía, que fue bastante dramático también y después vinieron años normales, incluso este año, en enero del 2021, fue bastante normal en cuanto a la pluviometría y por lo tanto tuvimos un desarrollo de la pradera bastante adecuado, normal a la época, ¿no? Y ahora nuevamente, desde febrero, como te decía en adelante, significativamente dramático. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Y te cuento esto porque igual, si bien tenemos una pequeña historia de sequías hacia los últimos años, lo que hemos estado haciendo los productores, tratando de minimizar los efectos de esta producción y como tú bien señalabas, en febrero bajó un 4% la producción de leche a nivel de la región de los lagos, ¿cierto? Y sobre un 3,2% a nivel nacional, que son cifras bastante importantes en realidad. Después cuesta bastante reponer esa magnitud de cifra. Entonces, y eso incluso no ha sido más grave aún por cuanto las medidas que hemos estado tomando es anticipar, ¿verdad?, el forrajeo de nuestros animales con alimentos suplementados y conservados, alimentos suplementarios y conservados para el invierno, que en realidad durante la época primaveral con el fuerte desarrollo de las praderas, ¿cierto?, en octubre, noviembre, diciembre, se cosecha bastante forraje para empezar a suministrarlo por ahí por mayo en adelante, de mayo a septiembre. Bueno, esta vez, ese forraje destinado para mayo, septiembre, hemos tenido que utilizarlo con anterioridad y ya desde mitad de febrero hemos tenido que estar forrajeando con alimentos suplementarios guardados para el invierno. Por lo tanto, eso ha disminuido la baja que si no se hubiese hecho el forrajeo adicional habría sido mayor. Pero eso, ¿cierto?, nos trae el efecto después. ¿Qué va a pasar? Porque la comida es limitada. ¿Qué va a pasar cuando se nos empieza a acabar por ahí por junio, julio, y entonces agosto y septiembre van a ser meses bastante críticos en realidad. Están haciendo como toda una campaña como de prevención, como llegar antes a este punto más álgido y poder tener más todo controlado, ¿no? Pero claro, en invierno se complica la cosa. Ahí, ¿qué está respecto a eso? Cuando se acaba el alimento, se acaba lo que los animales necesitan. Sí, bueno, por eso es que es importante ahora nosotros hemos insistido bastante con la autoridad agrícola, ¿cierto?, desde la Seremia, sobre todo acá en la región de Los Lagos, y a través de ellos hacia la Ministra de Agricultura con el afán de que determinen una zona de emergencia agrícola, porque realmente las cifras así lo ameritan. Y ese efecto podría, ¿cierto?, es una alternativa que le da a la autoridad de poder realizar con mayor flujo el traspaso de ciertas ayudas económicas hacia los productores, los cuales en general siempre van dirigidas principalmente a los productores más pequeños, que en realidad son los que están sufriendo bastante, pero también hacia la agricultura mediana, que es el grueso también de una parte importante de la productividad, y en ese sentido una de las medidas que debiera adoptarse es que si bien hoy día, ¿verdad?, estamos de alguna manera usando nuestras reservas, como te digo, para el invierno e inicio de primavera, muchos vamos a quedarnos sin esas reservas, por lo tanto hoy día el Estado pudiese entregar los recursos justamente e ir en esa línea de manera de permitir todavía con estas condiciones climáticas poder hacer algún establecimiento de cultivo de invierno, de salida de primavera, ¿cierto?, establecimiento de praderas que de alguna manera nos permitan cubrir ese déficit de forraje que vamos a tener entre, yo calculo, entre agosto y septiembre va a ser bastante complejo. Entonces, por ahí está la posibilidad, ¿cierto?, decretando zona de emergencia que la autoridad pueda distribuir fondos adicionales, ¿cierto?, para cubrir esas necesidades. Y en ese sentido, Eduardo, ¿cómo están las conversaciones con las autoridades? ¿Son fluidas?, ¿les cuesta ponerse de acuerdo?, ¿van para el mismo camino?, ¿cómo las catalogas tú? Sí, no, yo diría en general es bastante fluida esa relación, nosotros le hemos entregado cifras, ¿verdad?, y bueno, la propia autoridad recorre los campos y conoce de la realidad, por lo tanto, tienen que darse cuenta de la necesidad que esto... Y lo importante aquí es que las medidas que se tomen sean oportunas, porque no sacamos nada, ¿cierto?, que el otro mes se declare, cuando ya el daño va a estar muy avanzado. Por lo tanto, tiene que ser oportuna para que una medida sea eficaz, necesariamente tiene que ser oportuna. Y en ese sentido, hay que entender que esto no es que estemos solicitando una ayuda, porque sí, sino que más bien es el Estado, la lucha gremial que yo siempre he llevado adelante es que el Estado tiene que convencerse que tiene que ser un socio de los productores. Entonces, en una sociedad, ¿cierto?, ambos socios, en este caso dos socios, digamos, el Estado por un lado y el producto por el otro lado, tienen que compartir, ¿cierto?, tanto la problemática como las soluciones, y en ese sentido, hacer los aportes económicos que se requieran, porque en definitiva, si mi socio Estado me aporta un cierto porcentaje, por decirte, además de, por ejemplo, de establecer estas pladeras u otros cultivos suplementarios, pudiese también financiar infraestructura predial para almacenar agua durante el invierno que corre después y nos falta, o construcción de pequeños pozos profundos que no necesariamente estén asociados a riego, porque hoy día la Comisión Nacional de Riego tiene los recursos, ¿verdad?, destinados para que tú puedas construir tu pozo profundo, pero sí, solo si está asociado a un riego. Entonces, digo, no todos vamos a evolucionar hacia el riego, por lo menos en estos años, pero sí todos necesitamos tener la disponibilidad de agua suficiente para entregar a nuestros animales. Entonces, en ese sentido, fomentar y apoyar a la construcción de estos pozos profundos o mini estanques prediales que permitan aportar agua de manera de ser bien a nuestros animales, porque muy distinto es la productividad de animales con buena disponibilidad de agua a los que no la tienen. Y en ese sentido, el Estado socio, ¿verdad?, que aporta, pero después el Estado socio recoge mucho más porque va a permitir incrementar la productividad, incluso exportar, y todo eso, en definitiva, vuelve al Estado. Claro. Y lo que tú mencionas, que se nota mucho la crianza y también el cuidado de los animales cuando hay agua y cuando no, y cuando tienen buena calidad del alimento y cuando no. También en el producto que va a recibir la gente, por lo tanto, es toda una cadena que se ve afectada por la escasez hídrica y también por la mala calidad o la escasa calidad del alimento para los animales. Así es. Bueno, y en ese sentido, ¿qué zonas ustedes tienen más como identificadas críticas? Porque me imagino que esto se extiende, es un problema que está a nivel nacional, pero ¿hay alguna zona que sea más crítica para ustedes en este momento? Sí, entendiendo lo que dije primero, que la sequía, de verdad, ha afectado a todo el país lechero y, como digo, lo nuevo de esta sequía es que se ha presentado acá firme en la región de Los Lagos y acá, es verdad, hay algunas comunas dentro de la región de Los Lagos que están más costera que realmente ha sido bastante más crítico porque ha habido unos par de milímetros de lluvia pero no ha sido en todas las comunas, por lo tanto, las comunas costeras tanto en la provincia de Osorno como ya en Kiwe están sufriendo bastante más pero en general yo te diría que en todas partes porque aparte de no tener agua para que no haya llovido como para que permita un cierto crecimiento y desarrollo de la pladera, hoy día ya los cursos de aguas superficiales se están secando por lo tanto eso te obliga además a llevarle agua a carrear agua desde ríos más grandes a llevarle a tus animales poner bebederos adicionales estar todo el día pendiente de eso con mayores costos de combustible y todo lo demás que es algo absolutamente necesario que hacer o sea, nosotros además el tema del bienestar de animales es una cuestión que lo tenemos siempre presente porque primero porque bueno, nos preocupa a nuestros animales de verdad de darle las mejores condiciones de alimentación y bebida y además que a través de un lo que hay que entender es que a través de un buen manejo de bienestar animal este te va a retribuir con producción y por lo tanto finalmente también hay que entender que esto de ser agricultor de producir alimentos para toda la población tanto nacional como internacional extranjera digamos tiene que verse como un negocio también ya no es solamente un hobby si esta cuestión aquí hay muchos compromisos financieros hay muchos trabajadores que dependen de la empresa por lo tanto hay que verlo como un negocio restable y en ese sentido el bienestar animal también hay que verlo desde ese punto de vista nosotros tenemos que darle las condiciones para que el animal nos retribuya en producción que es finalmente lo que sustenta la empresa lo que le da sustentabilidad a la empresa verdad y todo lo relacionado con ella nuestros trabajadores todas las empresas de servicio que circundan en torno a la actividad agropecuaria las comunas rurales sus economías son altamente dependientes del éxito o no de la actividad agropecuaria y para ir cerrando Eduardo hay alguna proyección respecto a esta pérdida de cuando podría recuperarse la pérdida más reciente que es la de este verano cuando ustedes podrían tener ya cifras en positivo mira es difícil decirlo porque todo va a depender de cómo reaccione las condiciones climáticas yo hace 10 días todavía estaba convencido de que si llovía todavía podríamos tener un crecimiento aunque sea incipiente de las praeras en el otoño pero ha seguido estos últimos días prácticamente sin llover por hoy y mañana hay algunas amenazas de lluvia verdad pero son muy bajas pero todavía pudiésemos tener algo si no si no se logra evidentemente la productividad va a seguir disminuyendo y como te decía nos estamos comiendo como se dice las reservas del invierno entonces finalmente todo esto depende en un alto porcentaje de cómo se comportan las condiciones climáticas si tenemos un invierno normal y después la primavera también se presenta con ciertas características normales de precipitaciones pudiésemos ojalá y esa es la idea de recuperar esta pérdida que tuvimos en febrero y que en marzo se va a repetir y en abril esperemos que se atenúe un poco pero esperemos que las condiciones nos permitan durante primavera hasta fines de año de poder cerrar un año al menos con cifras similares al año anterior Bueno muchísimas gracias Eduardo Suerter ¿está bien dicho el apellido? Sí Buenísimo el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche hemos conocido como Fede Leche con quien estuvimos conversando acerca del sector lechero y los efectos que ha tenido la sequía en la producción de la leche muchas gracias Eduardo y que tengas un muy buen día Muchas gracias a ti y éxito con tu programa Gracias La invitación es a no despegarse de nuestra sintonía porque aún quedan muchas noticias por revisar en Revista del Agro Muchas gracias Antonia por esa interesante entrevista sobre los efectos de la sequía en la producción de leche y bueno siguiendo en el mismo rubro les contamos que la Fundación Mujer Intacta reconoció a productoras de leche en la Comuna de Frencia en la provincia de Yanquihue por el importante trabajo que realizan Karen Berríos directora de Lechería Sustentable Emprendimiento de la Comuna de Fresia Región de los Lagos es una de las nueve mujeres que este año fueron reconocidas a nivel nacional por su aporte a la comunidad innovación y compromiso social para la Fundación Mujer Impacta La Fundación revisó más de 650 postulaciones a nivel país y la productora y usuaria de INDAP fue reconocida por su trabajo en la innovación lechera pero también por su involucramiento en causas sociales en la comuna en labores especialmente necesarias en medio de la actual crisis sanitaria La labor de Berríos se puede ver en educación a través de la Corporación Desarrollo del Sur en el ámbito social con nexos con Agroyanquihue y FuturoLac en el apoyo a los vecinos de su comuna y además en el área ambiental tanto con lechería sustentable como en la iniciativa de agrodurismo Senda Camino Real que ofrece una mirada armónica de la naturaleza Especialmente en lo social Berríos coordinó el apoyo a la comunidad con aportes en leche y cenas de Navidad especialmente a vecinos adultos mayores durante el año 2020 El director de INDAP Los Lagos Carlos Gómez destacó el trabajo de Berríos El reconocimiento que ha tenido Karen no es casualidad ha sido fruto del trabajo y del esfuerzo que ha realizado durante años junto a su familia también de una planificación que le permite tener una producción importante con una mirada autosustentable y de su vinculación con actividades sociales Eso es lo que hace que sea un ejemplo para todas las mujeres de la agricultura familiar campesina de la región La productora recibió el reconocimiento junto a destacadas mujeres que trabajan con la infancia evitando el ciberacoso y apoyando a niños con problemas de audición severa y brindando ayuda a las familias de niños con cáncer entre otros temas Nos vamos a una pequeña pausa comercial pero en pocos momentos volvemos con más informaciones acá en Revista del Agro Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles enmiendas azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal Más información en agrovitra.com Vitra al servicio de la agricultura Las finanzas son un mundo de posibilidades aunque quieras no todo depende de tu gestión requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece nuestros servicios de factoring crédito automotriz y diseño operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte no lo dudes asesórate con Nuevo Capital cuando construyes reparas arreglas cercas o alambras necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo Inchalam en el corazón de los chilenos productos hechos por chilenos cubos de alfalfa forrajero para caballos deportivos de cualquier disciplina ecuestre rodeo equitación polo hípica y enduro solo alfalfa 100% natural ahorre un 50% en transporte ya que no existe merma en bodega y comedero deje atrás los fardos deje atrás las pérdidas y encuéntrenos en las mejores tiendas del país conoce más en www.forrajero.com forajero experto en nutrición animal Ahora cambiamos de tema para contarles que INDAP Araucanía abrió un concurso por 544 millones de pesos para potenciar a los agricultores del programa de servicio de asesoría técnica todos los detalles en la siguiente nota Un concurso con un presupuesto de 544 millones de pesos dirigido a los pequeños agricultores usuarios del programa servicio de asesoría técnica que se encuentran trabajando de forma articulada con los mercados formales de la región abrió INDAP Araucanía la iniciativa la iniciativa contempla la provisión tanto de asesoría como de inversiones orientadas a solucionar los puntos críticos que más afectan al margen bruto de los negocios de la agricultura familiar campesina entre las características de este subsidio concursable está el que los recursos solicitados no pueden superar el 70% del costo total bruto de las inversiones requeridas hay un tope de hasta 3,5 millones de pesos por usuario por lo tanto el saldo del costo del proyecto deberá ser aportado por el agricultor o agricultora este aporte podrá realizarse con recursos propios crédito de INDAP u otra fuente de financiamiento informó Carolina Meyer directora regional del servicio la autoridad del agro reiteró que este llamado está dirigido a los agricultores individuales con rubro definido y a negocios formales que requieren mejorar sus sistemas productivos podrán postular a este incentivo los usuarios de INDAP que participen del SAT y que no hayan recibido inversiones por parte del servicio para cofinanciar un proyecto con el mismo objetivo las inversiones postuladas deben tener concordancia con el rubro del agricultor acotó los interesados en participar en este concurso deben contactarse con la agencia de área de INDAP correspondiente a su comuna el plazo para la presentación de los proyectos será entre el 29 de abril y el 5 de mayo bueno y esto ha sido todo por hoy revista del agro regresa pronto con lo más importante del mundo del agro la ganadería los salmones y el sector forestal soy Paola Falcone muchas gracias por su sintonía recuerden seguir cuidándose no salir de casa si no es estrictamente necesario uso de alcohol gel distanciamiento social lavado de mano todas las recomendaciones que nos han hecho los especialistas muchas gracias hasta la próxima Campo Abierto con el auspicio de Vitra al servicio de la agricultura en Chalam calidad certificada hemos presentado Revista del Agro